DJ Miguel, me ponía la fan Zandunga De mi abrición, mi kirsa tiene dos luceros que son míos Mi niña guapa, la que me quita el sentido La que me alegra cuando baila con mi niño Mi niño guapa, el corazón tesoro mío Mi mundo eres tú, mi musa del amor Naciste de mis besos, por eso te quiero yo Kirsa tiene la cara del color de la alegría Kirsa siempre me llanto hasta que amanece el día Por su belleza y gana, tan bonita que es un día Kirsa tiene la cara del color de la alegría Kirsa siempre bailando hasta que amanece el día Por su belleza y gana, tan bonita que es un día Que toma, que toma Amaya, hacha Lo más querido Me nació libre como un tercer diciembre Sus tías le cantan porque verla bailar tienen Por ver su cara lo que pasa se le tiene La presumida que por su belleza muere Kirsa tiene la cara del color de la alegría Kirsa siempre bailando hasta que amanece el día Por su belleza y gana, tan bonita que es un día Kirsa tiene la cara del color de la alegría Kirsa siempre bailando hasta que amanece el día Por su belleza y tan nada tan bonita que presumía ¡Que toma, que toma! Familia de los tiros, mi carita de sirena Mi carita de sueño ¡Que toma, que toma! ¡Que toma, que toma! La cara del dolor de la alegría Kirsa siempre bailando hasta que amanece el día Por su belleza y tan nada tan bonita que presumía ¡Que toma, que toma! La cara del dolor de la alegría Kirsa siempre bailando hasta que amanece el día Por su belleza y tan nada tan bonita que presumía